A continuación, les voy a platicar una historia que como muchas de este canal nos han hecho el favor de enviarnos. Pero la diferencia es que no solo el tema es de tesoros, historias o leyendas de bandidos, sino que existe un sinnúmero de casos que incluso también circulan por internet, los cuales se refieren a los encuentros que por casualidad, en dinero, en efectivo, ya sean dólares o billetes y monedas viejas, o dinero también de la actualidad. Sin embargo, es muy raro que alguien encuentre las joyas perdidas de toda una familia que estuvieron escondidas durante más de tres generaciones. Aquí la historia. Graciela de la Torre nos hace el favor de enviarnos esta historia única desde la ciudad de Morelia, Michoacán, pues vivió momentos verdaderamente sorprendentes. Cuando por fin la casa intestada de su padre fue liberada de siete hermanos de este mismo, quienes habían peleado esa casa vieja que su construcción fue más o menos sobre el año de 1907 y había quedado intestada al morir su abuelo. Los hermanos peleaban esa casa por ser muy querida, pues ahí crecieron y vivieron su infancia, pero lamentablemente para ellos solamente les tocaba un porcentaje, pues mi padre tenía ya el 50% que le escrituró mi abuelo y que era solo su parte, y el otro 50% sería de mi abuela, que es el que le correspondía a todos los demás hermanos. Muchos años de intriga y recelo hasta que mi padre logró liquidarles a cada uno su parte proporcional. Al tomar posesión mi padre de la casa decide inmediatamente darle una remodelación, pues al ser tan vieja necesitaba cambio de puertas, pisos, tejas, colocar soportes, de algunos techos que se estaban cayendo, etcétera, etcétera. Era mucho el trabajo, pero mi padre ya casi no tenía dinero para esta remodelación, pues el juicio lo dejaría prácticamente vacío. En ese momento le comenté a mi padre que empezáramos con lo más importante y que yo le podría prestar algún dinero, el cual muy feliz me dijo que empezáramos con los techos, pues se metían goteras y por ende mucha humedad por toda la casa. Eso implicaba por lo menos unos 4 o 6 albañiles y varios meses de trabajo, pues la casa tenía un terreno de construcción bastante amplios y el 60% del inmueble con deterioro severo. En su mayoría, todos los patios y balcones tenían sus pilares, techos de Texas, que son y serán muy tradicionales en las casas tipo coloniales o de campo. Y en Morelia, Michoacán, existen muchas casas todavía de este tipo. Era un día sábado a las 2 pm y los albañiles ya se querían ir a descansar su fin de semana, pero no sé por qué me entró como una especie de necesidad de querer primero quitar las tejas del balcón que daba a la alcoba donde dormían mis abuelos, pues por ahí se estaba minando mucha humedad también y ya no quería ver toda esa teja verde y echada a perder y rota. Pero dos albañiles deciden irse y dos quisieron quedarse, pues ¿qué tanto se podrían tardar? ¿Una hora más? Los albañiles Ramiro y Beto se quedaron y comienzan a quitar de una por una esas tejas viejas de principios de siglo. Pero fue cuando en la última hilera y pegada al balcón, Ramiro levantó dos tejas casi rotas y observó que había un bulto negro debajo de éstas. Pero ese bulto se alargaba una teja más y también logró quitarla y observó como otro bulto negro con varias telas envueltas y alargadas estaban cuidadosamente colocadas bajo esas tejas una encima de otra. Ramiro y Beto me comienzan a gritar, Doña Graciela, Doña Graciela, venga a ver esto por favor. Yo los escuché como desesperados y asustados al mismo tiempo. Yo estaba barriendo el patio de enfrente y me dirigí hacia ellos casi corriendo, pues pensé que algo les había pasado. Subí la escalera con mucho esfuerzo y vi cómo estaba aquel bulto alargado como de 60 centímetros y bien envuelto con varias capas de tela. Se observaba de inmediato que tenía muchos años escondido ahí, pues la primera capa de la tela se veía con mucho polvo, moho y rasgada. De inmediato pensé que podría ser algo de brujería o vodú. No sabía yo mucho, pero veía en las películas cómo hacían hechizos y embrujos con estas ropas. Y pues yo pensé que eso era lo que nos habíamos encontrado. Les dije que con mucho cuidado las metieran en una bolsa de plástico negra y la quemaran. Los muchachos con más miedo que yo logran poner ese bulto en la bolsa y se dirigen al patio a quemarla. Pero ya estaban ansiosos por irse y pues me quedé sola con ese bulto que yo pensé que era brujería. Vací la bolsa y le rocé aguarrás que teníamos ahí y le prendí fuego. Mi curiosidad me hizo observar todo el proceso de esas telas quemándose, pero después de 10 minutos seguía la flama y logré observar como lo que fuera una pulsera que se asomaba por una punta de la tela ya calcinada. Tomé un palo y empecé a remover esas telas quemándose y observé que eran varias joyas. En ese momento voy por una cubeta de agua y apagué esa lumbre. Y sorprendida sin poder creer lo que estaba viendo y lo que estaba haciendo, pues estaba a punto de quemar todas las joyas de la familia de mi padre, entre ellos varios anillos, aretes, pulseras, collares, relojes de bolsillo, todo de oro puro y de un exquisito repujado y diseños que en mi vida había visto, con muchas piedras preciosas incrustadas, también en anillos y pulseras. Afortunadamente no se alcanzaron a fundir, pues el fuego solo desintegró las telas viejas, que fueron las que las protegieron. En ese momento me comuniqué con mi padre y en 15 minutos ya estaba aquí. Casi con las lágrimas en sus ojos, las toma de una en una y me comenta que era la herencia que les dejaría a sus hijos. Decía mi abuelo que él escondía hace muchos años en ese lugar, debajo de las tejas. Y en el hospital no alcanzó a decirle dónde las escondió, pues él mismo ya no se acordaba por la enfermedad de su Alzheimer. Mi padre me dice que eran joyas de más de 150 años. Y que era también costumbre y tradición de su familia heredarlas, las cuales tanto por su antigüedad, hechuras finas, piedras preciosas y oro puro entre italiano, francés y mexicano, su costo en el mercado ascendía a varios miles de dólares. Por fin, sin querer, se habían encontrado las joyas de la familia de varias generaciones atrás. Pero desgraciadamente, mi padre tuvo que romper esta tradición de heredarlas. Y vende en México, en una subasta, dos collares y tres barazaletes, en varios miles de pesos. Y que fueron suficientes para la restauración total de esa casona vieja y que ahora se convirtió en un hotel boutique spa, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Donde mi padre dice que de todas maneras, esas joyas quedaron bien invertidas en la misma casa de sus ancestros. Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal, El Explorador Místico. Hasta pronto.